Vamos a Córdoba Capital nuevamente, recién venimos de Córdoba Capital, seguimos entrevistando a la directora del Museo Sobremonte. Ahora nos vamos a ir al Estudio Romano, que es un placer siempre poder dialogar con la doctora Marina Romano. Marina, ¿cómo estás? Buenos días, Leo Roganti y Martín Alaniz. Hola, buenos días a todos ahí en el piso. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Marina? ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien, acá estamos. Un día un poco más frío, o sea... Claro, está bastante más frío, ¿no? Ya se empieza a sentir el otoño-invierno. No te robaba mosquito, por lo menos por ahora, o han mermado un poco. Han mermado un poco, ¿no? Sí, 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 las temperaturas están bajando y bueno, yo tengo que confesar que me saqué el tapado para dar la nota, porque estaba con frío. Bueno, doctora, bueno, vamos a hablar de un caso de nuestra región, un caso grave que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad y queremos actualizar justamente la información, cómo viene la investigación, el proceso judicial por la muerte de este joven, ¿no? Oriundo de Tío Pugio, Luciano Pérez, que vivía en Córdoba capital. Bueno, recuérdenos un poco la historia, doctora, y cuéntenos, actualícenos la información respecto al avance de la justicia, ¿no? Bueno, la descripción que hacés es correcta porque Luciano Pérez fue criado y es oriundo de Tío Pugio. Él, por razones de la pandemia, quedó en Córdoba y se dedicó a hacer trabajos para poder sobrevivir con muchas personas durante la pandemia, pero se formó durante un largo tiempo allá en la tecnológica de Villa María y tenía conocimientos muy avanzados con relación a la electrónica. Y bueno, en esto que estaba sobreviviendo el primero de mayo, mire qué paradójico, Martín, el día del trabajador, él estaba haciendo unos trabajos y a las cinco de la mañana, cuando regresaba, lo invistió un conductor que guiaba el vehículo a altísima velocidad en un corredor que tiene un límite de 30 y la causa ha probado que iba a aproximadamente en un mínimo de 70, en un mínimo de 70 kilómetros y alcoholizado, en un lugar muy complicado, que es similar a un paraje como un bosque y que hacerlo a esa velocidad implica, sin duda, que uno puede terminar en una fatalidad como la que finalmente acabó con la vida de Luciano. Doctora, antes que continúe y nos actualice la información judicial al respecto, digo, me lleva automáticamente a comparar el caso de Luciano Pérez con el que ha tomado tanta trascendencia en los últimos días a nivel nacional, con la famosa la Toretto, ¿no?, en La Plata, que también mató a un cadete pasando a toda velocidad, semáforos en rojo, una avenida allí en La Plata, ¿no? Sí, mira, coincido con vos totalmente porque lo primero que vino a mi mente cuando vi esas imágenes fue este accidente, incluso fue tan fuerte y grave el impacto que lo arrastró Luciano, está probado en la causa, más de 55 metros y arrojó el cuerpo, uno no quiere hablar de estas cosas, ser tan descarnado para hacerlo, pero más de 40 metros, es decir, que los familiares siempre me han manifestado su duda acerca de si el conductor se quiso o no fugar del lugar del hecho, ¿no?, por la forma en que lo arrastró, más allá de la velocidad que venía. Pero, bueno, por supuesto que tiene punto de contacto porque lo hacía alcoholizado a un nivel de alcohol que no es el que figura al momento del dosaje que era 1.6, sino de más de 1.58 porque él se lo dosó, Martín, cuatro horas después, cuatro horas después se lo dosó porque misteriosamente no funcionaban las pipetas para poder dosar en policía judicial y no tenemos que olvidar que el conductor es el yerno del ex ministro de Educación, Walter Graovac, con lo cual este caso en Córdoba tiene mucha repercusión porque tiene un condimento político que mis clientes han denunciado y también lo han denunciado a asociaciones en el expediente penal. Doctora, ¿y cuál es la situación actual hoy por hoy del conductor del vehículo? Mira, la situación del conductor es, desde la perspectiva judicial, a él un juez de control, en el último mes, le ha pedido la elevación o le causa juicio, es decir, que vaya a debate para que se pueda saber con mayor nivel de certeza qué es lo que sucedió esa noche y además porque el juez de control y el juez de garantía entiende que al hacerlo alcoholizado a esa altísima velocidad y con esa gran temeridad, fue una causa eficiente para, por supuesto, terminar con la vida de Luciano. En contradicción con lo que pasó con la fiscal, que tenemos que decir que la fiscal de Córdoba, la doctora Gutiérrez, del distrito 46, le pidió el sobreseguimiento total a un imputado que iba a alcoholizado. Pero, bueno, esa es la situación judicial, pero desde la perspectiva de los hechos hoy, chicos, la causa es esa, pero el conductor no tiene ninguna medida de restricción, es decir, él puede conducir como cualquiera de nosotros, no tiene ni una multa por exceso de velocidad o alcohol, es decir, a cualquiera de nosotros que nos para un control, hoy que se habla tanto de los controles, yo veo, en Vizio Mario, mucho las noticias, cómo están haciendo controles de tránsito, y la ciudad de Córdoba también están imponiendo las fotomultas, no tienen ningún tipo de restricción, es decir, no se le hizo ni le quita el carnet, así que es inconcebible que ni hay que hablar de que ni siquiera se lo privó de la libertad 48 horas para averiguar sus antecedentes, así que es una causa que tiene muchos puntos oscuros. Claro, doctora, y a diferencia del caso que citábamos recién en La Plata, que ha sido tan difundido, allí sí la conductora la que atropelló y mató a ese joven cadete está detenida y por supuesto con un proceso judicial avanzando, en el caso del joven que mató a Luciano Pérez, ¿está libre, puede manejar, no tiene ninguna restricción, nunca estuvo preso, como si no hubiera pasado absolutamente nada? Totalmente, como si no hubiera pasado nada y si nosotros analizamos, bueno, que es la última novedad judicial, la resolución del juez de control, realmente es una resolución de un juez que está acorde y congruente con los tiempos que demanda hoy la sociedad y nuestra sociedad cordobesa, es decir, que seamos más severos cuando se trata de personas que delinquen al volante, que van a alcoolizar o altísima velocidad, porque ¿cómo podemos pretender una sociedad organizada, una sociedad donde no mueren tantas personas en accidente de tránsito, si tenemos una justicia que es muy benigna finalmente con las penas y ni qué hablar, que directamente lo sobrecé. Pero es muy distinto, como vemos, desde un fiscal a otro y desde un juez a otro, cómo se analiza, porque en este caso del Toretto hubiera correspondido, en el caso de Rivas, hacer exactamente lo mismo, es decir, detenerlo, averiguar los antecedentes, y registra una multa por exceso de velocidad, altísima velocidad, tipo 4, que la fiscal nunca analizó, que nunca se investigó, es decir, que una persona que quizás si hubiera tenido una restricción del carnet, de hecho, no hubiera pasado. Así que la verdad es que es muy lamentable, como ha obrado la parte de la introducción con el caso de Luciano, y la, por supuesto, la quereza, que represento, con la resolución del juez de control, siente un gran alivio. Yo tengo que decir que estoy esperando la resolución de la Cámara de Acusación final para ver si este tema va a debate, pero sentimos un gran alivio, porque yo estoy en estos temas, ver que se libera gente, una gente que conduce de esta manera, es una gran desilusión. Sí, increíble, doctora, que con el paso del tiempo todavía, aquellos crímenes que se cometen al volante, como en este caso, no tengan la misma penalidad que un crimen cometido con un cuchillo o con un revólver, digo, porque en definitiva, cuando vos utilizás el vehículo para, digo, con el vehículo, mataste a alguien, no por un hecho fortuito, algo que fue imprudente, digo, porque manejaste alcoholizado porque vosotros se más fueron rojos, cometiste un montón de infracciones, digo, tiene la misma, tiene mucha más peligrosidad o la misma peligrosidad que un cuchillo, digo, o sea, o que un revólver, digo, y no se considera igual en la justicia, ¿no? No, por supuesto, y además, esta disquisición que nosotros estudiamos en penal de las armas en sentido propio, y creo que decirnos lo mismo un revólver que un vehículo, si una persona, lo que hay que entender es que el vehículo es una máquina peligrosa que crea un riesgo en la sociedad. Por supuesto que el riesgo es inevitable porque la industrialización es inevitable y las conductas, las conductas riesgosas son inevitables, pero si frente a estas conductas existe una justicia benigna que no las castiga como corresponde, no se desalienta a que sigan actuando de esta manera. Yo veo que hay muchos fiscales, hay muchos jueces que la verdad que están tratando de cambiar esto, que están tratando de imponer penas más severas, ir más de lo culposo hacia lo doloso, ir al campo de ya el dolo eventual, pero también tengo que decir que siempre queda ese resabio en la justicia y que tenemos ese sentimiento, los justiciables, esa sensación de que se lo vea el accidente de tránsito como un delito menor, como una mera infracción, y eso no es así. Yo veo familias destruidas, la familia deliciana está destruida, la madre en este momento está pasando, por supuesto que son situaciones personales que no voy a ahondar en eso, pero en una situación muy complicada y a mí no me cabe duda que la salud de esa se ha visto agravada y dañada por este hecho, porque yo veo familias destruidas, padres destruidos, hijos destruidos, así que la verdad que esperemos y espero, espero también porque esto lo digo como profesional, porque es muy triste estar desilusionado cuando uno se va adelante una causa y la verdad que espero que la justicia a Luciano no lo abandone, es decir, que no abandone la familia de Luciano, así que por lo menos hoy en día el fiscal, si bien pasó esto en la fiscalía, el juez de control, el doctor Leiscano, lo va a acompañar, así que nuestro reclamo, por decirlo así, de alguna manera de justicia, sigue vivo, Bueno doctora, le agradecemos nuevamente esta charla con nosotros aquí en Canal 20, en modo directo, nos encanta poder tenerla y ojalá que algún día los delitos viales sean considerados como tales, y no como un siniestro, como un accidente justamente, como algo que pasó de casualidad, ojalá que sea considerado como un delito vial y en casos tan graves como este que ocasionándole la muerte a otra persona tenga la misma pena que aquel que agarra un cuchillo y mata a otro, digo, porque si va alcoholizado cruzando semáforo en rojo, si tomó alcohol, era consciente, a velocidad más alta, digo, con las infracciones que haya cometido, digo, ojalá que se lo pene de la misma forma que se pena a alguien que mata a otro con un arma, ¿no? No, por supuesto, además como te digo, o sea, detrás de todas estas historias hay gente, yo sin querer quitar el tiempo, no sé si recuerdan el caso de la tragedia en Montecristo, que fue un caso hace dos años que intervino la estudia de mi clienta en un choque frontal, perdió su marido y su bebé de ocho meses que estaba embarazada como consecuencia de un conductor que iba alcoholizado y además estaba intoxicado con cocaína, es decir que fue un tema gravísimo y yo le pedí el doble eventual a la cámara, en ese momento tramitó ante la cámara quinta del crimen y bueno, finalmente se lo condenó a tres años y ocho meses de prisión efectiva, por supuesto, porque además se quiso dar a la fuga la última semana en el juicio para que se prescribiera, así que uno ve mucha benignidad, yo le pedí ¿cuán lejos estamos? le pedí lo misión simple, es decir, le pedí 25 años, ¿se dan cuenta? así que bueno, esto es lo que pasa con la justicia y también los operadores puritos como somos los auxiliares y los abogados estamos también pidiendo penas más duras. Marina, queremos agradecerte mucho el tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros cada uno de los temas que tocamos aquí son muy importantes y también son temas que hay muchas familias no tienen la posibilidad no conocen bueno, con Marina pueden acceder a la posibilidad de que se haga justicia en este que tocamos el día de hoy o en otros tantos que tocamos Martín porque cada uno es diferente y preocupa y ocupa también ¿no? las situaciones que vive la comunidad en estos temas tan delicados bueno le agradezco esa consideración es un gran mismo de Canal 20 hacía mucho que no hablaba con ustedes así que estoy muy contenta y bueno por supuesto a la gente que le puede servir lo que uno dice lo hace desde la perspectiva de un abogado litigante no desde la perspectiva de los magistrados ni del poder judicial lo hace representando a las víctimas yo tengo contacto permanente no solamente con gente que tiene que ver con accidentes de tránsito sino con también operarios tragedias con grandes tragedias con trabajadores así que como les digo bueno además de la parte judicial está la parte humana de toda esta gente que va quedando ¿no? sin duda Marina muchas gracias nos volvemos a encontrar a la próxima a través de esta modalidad o sabés bien que siempre que está por Villa María las puertas el café acá nunca falta Marina te esperamos voy mucho estoy saliendo mucho a Villa María por suerte la gente bueno tiene mucha confianza en mí siempre hago bromas de que voy a a Villa María y tengo bastantes casos pero bueno me gustaría en algún momento volver al piso espero que lo podamos hacer durante el año le decimos a Moni le decimos a Moni que gestione con usted Marina la visita ¿le parece? bueno bueno si el año pasó fuimos estuvimos con mi padre ¿te acordás? sí fuimos ahí tomando un café pero bueno espero que estén los dos la próxima vez que vaya ahí estaremos con algún tema con algún tema importante seguramente nos vamos a ver bueno dale dale gracias Marina un gran abrazo chau chicos un abrazo chau 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 Marina Romano con nosotros Martín bueno